La pregunta del millón. ¿Qué visa debo sacar para hacer voluntariados? ¿Necesito una visa especial? ¿Puedo ir con visa turista? ¿Tengo que tramitar una visa de voluntariados? ¡Todo! ¡Todo! Te lo voy a responder en este nuevo video. ¿Qué visa necesito para ir a hacer estos voluntariados con plataforma? El tema de la visa de los voluntariados es importante. ¿Por qué? Perdón ser tan sincera y no creo que encuentres otro video de YouTube que te lo diga así de claro. Hacer voluntariados es considerado en algunos países como un trabajo, aunque a ti no te paguen. En este sentido, si ellos lo consideran un trabajo, necesitarías un permiso de trabajo. Esos permisos de trabajo son realmente muy complicados de conseguir. Lo que es Europa, no vas a conseguir un permiso de trabajo para hacer un voluntariado. Ni en Estados Unidos y además porque para las agencias migratorias, un voluntariado es simplemente ir como voluntariado social con ONGs, ayudar, no sé qué. No en este sentido para viajar barato. Entonces, no puedes decirle a ningún agente migratorio que vas a hacer voluntariados con una plataforma como Worldpackers, Workaway o como Helpex o cualquiera que uses. Porque uno puede ser considerado en algunos países como un trabajo y tú no vas con permiso de trabajo porque vas como turista. Si llegas a decir eso, te pueden deportar. O sea, no quiero ser trágica, pero sí. En segundo lugar, decir que vas a hacer un voluntariado, o sea, que vas a trabajar unas horas a cambio de hospedaje y comida, eso está muy mal visto también por los agentes migratorios. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es que tú gastes dinero. No les sirve si tú viajas sin gastar dinero. Tenemos que ser realistas. A la gente de migración, ellos lo que quieren es que uno tenga plata. Plata, 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 plata. Ya, no más. Si tú vas diciendo que no vas a gastar en hospedaje, también vas a tener problemas en migración. Viajar barato, claramente, esas dos palabras son prohibidas para decir en fronteras. Y te lo dice alguien que ha viajado sin tiquete de regreso desde 2017. He ido saltando de país en país haciendo todos los trámites migratorios necesarios como turista y así he estado todos estos años. Es la voz de la experiencia que te está hablando como toc, 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 toc. No lo digas, ¿ok? Personalmente, ¿qué es lo que yo hago? Llevo siempre, aunque vaya viajando sin tiquete de vueltas, llevo igual mi reserva del pasaje de regreso. ¿Cómo lo hago? Con una página que te genera una reserva, que es una reserva real en caso de que ellos revisen, pero no es el pasaje completo. Es una página donde uno paga, me llega la reserva real de ese vuelo, a mi correo electrónico, la imprimo y voy con eso a pasar fronteras. Si tú pasas migración, muestras eso y tal, es una reserva real, así que no tendrás problema. Pero no es un pasaje, así que no tendrás que perder el dinero de un pasaje de vuelta que no vas a tomar si es que viajas sin tiquete de regreso. Segundo, también está el tema del alojamiento. Entonces, si te preguntan en qué alojamiento, ¿dónde te vas a quedar? Yo lo que he hecho muchas veces es hacer la reserva en Booking con filtros, ojo, con filtros de cancelación gratuita, sin poner tarjeta crédito porque si no te la cargan. Saco, imprimo y apenas paso frontera, cancelo esa reserva y ya me voy a hacer mi voluntariado tranquilamente. Tal vez les dé miedo y suene difícil, pero desde que uno vaya relajado con todos los documentos en regla, todo va bien. Antes de eso, uno obviamente tuvo que haber hablado con el anfitrión, como se llega hasta allá. Ojo, también es necesario llevar suficiente dinero, soportes de que tienes dinero para viajar, por si te lo llegan a pedir. Como una vez que me pararon en el aeropuerto de Hong Kong y me metieron a un cuarto a hacer un interrogatorio, se los dejo allá. Eso es como más o menos lo clave, pero, por ejemplo, para Europa específicamente, todos los documentos que se necesitan, se los dejé también en otro video aquí en mi canal, así que de verdad, vayan. Pero después de terminar este video, hay otra cosa que en este momento, si están viajando en pandemia, hay que mirar muy bien las restricciones COVID porque eso no tiene nada que ver con temas de visas ni nada de eso. Ojo, que no te pase lo que me pasó a mí, que me encarcelaron en Bulgaria. O sea, pasé mis dos primeras noches en una cárcel y me hubiera dicho, tienen que ver todas las historias de aquí del canal y suscríbete, suscríbete, suscríbete. Si no te piden visa, entras con todos los soportes igual en tu maleta por si te lo piden. No es que vayas a sacar eso ahí sin que te lo hayan pedido porque explicación no pedida, culpa manifiesta. Así que es solamente por si acaso. Recuerda que si tienes más preguntas de voluntariados, las respondo en este otro video. Así que ve corriendo y míralo hasta el final si apenas vas a empezar a hacer voluntariado. Sí, suscríbete.